Que tiempo viejo es ese al que piensas ir Si vas atrás y no se ve nada por ahí Que gran alegria viva guardas en ti Búscala aquí y sonreír El paraíso ese que construís Es un telar ilusorio, vano y sin fin La brisa es pura, la paciencia es seguir El tiempo tirano es rey ruin Ella es buena, jugando a su manera Con una pintura dibuja el mar En su esmerado, tela va tejiendo Unas decoloridas lunas y más Ella es buena, jugando a su manera Con una pintura dibuja el mar En su esmerado, tela va tejiendo Unas decoloridas lunas y más Que tiempo viejo es ese al que piensas ir Si vas atrás y no se ve nada por ahí Que gran alegria viva guardas en ti Búscala aquí y sonreír El paraíso ese que construís Es un telar ilusorio, vano y sin fin La brisa es pura, la paciencia es seguir El tiempo tirano es rey ruin Ella es buena, jugando a su manera Con una pintura dibuja el mar En su esmerado, tela va tejiendo Lunas decoloridas lunas y más Ella es buena, jugando a su manera Con una pintura dibuja el mar En su esmerado, tela va tejiendo Lunas decoloridas lunas y más Lunas decoloridas lunas y más E-a-eh-eh, a-eh-ah A-eh-ah, a-eh-ah W-i-a-eh-ah E-a-eh-ah A-eh-ah, a-eh-ah Uiaeja, uiaeja, uiaeja